¡Suscríbete al canal! Paradita, paradita. A la familia. Si fuera dirigente, seguramente bastantes cosas, pero sobre todo más apoyo a la base. Después de la etapa mezcla de todo, un poco de todo. Pues no sé, seguramente lo que soy al final de la carrera, ingeniero técnico. Un anécdota muy buena, que siempre me acuerdo porque parece que es la primera que siempre viene a la memoria de tanto contarla. Un día que se ve que iba Leonid Arrutia en la bici, en una etapa de la vuelta a Mallorca, yo lo oí contar, no estaba allí. Con lo cual habría que preguntárselo a algún amigo Leonid. Llevaba la dentadura postiza, le contaron un chiste, se rió, se le cayó la dentadura postiza y se le rompió en la carretera.